Música Bueno, estoy solita hoy, Delfi no vino, no pudo venir, tenía que dar un examen muy importante pero nos ha dejado un informe de teatro en La Rioja porque, bueno, el teatro en los jóvenes la verdad que pega fuerte es una actividad que, bueno, invita a adolescentes y más chiquitos desde más chiquitos ya les empieza a gustar esto de expresarse, de jugar con su cuerpo de poder habitar mundos que en el día a día por ahí no tenemos la posibilidad para eso Delfina estuvo charlando para que nos hablen de teatro para hablar de qué aporta el teatro a los jóvenes y por qué eligieron seguir este camino estuvo conversando con Paula Jofré y Juan Elizondo veamos la primera parte de este informe Música Estamos acá con dos teatreros de La Rioja Juan Elizondo y Paulita Jofré que nos van a contar un poco qué es lo que hacen Yo soy Juan, soy actor, director, licenciado en arte escénico, profesor de teatro me dedico mucho a lo que es el teatro, puramente ¿Y vos, Paulita? Bueno, yo soy una actriz en proceso y estoy siendo futura profesora de acá dos años más ¿Por qué te dedicaste justamente a la actuación y no a, no sé, otra cosa? Me llevó bastante tiempo elegir lo que es el teatro por el motivo de que en ese momento, cuando yo empecé la universidad cuando terminé la secundaria, hace bastante tiempo eso me empecé una carrera acá en la universidad que era bioimagen y bueno, yo siempre quise ser actor pero para eso tenía que irme a otra provincia y no tenía los recursos para hacerlo por lo tanto en el 2010 se abre lo que es arte escénico y ahí comencé mi carrera como de cero porque no había hecho nunca teatro ni de chiquito nunca fui a una academia, entonces era como nuevo todo después empecé a ser ascripto, ayudante también y en esos momentos me llevó a darme cuenta que quería enseñar entonces empecé el profesorado de arte ¿Vos, Pauli, cómo supiste que el teatro era lo tuyo, era lo que querías hacer? Uy, qué difícil, ¿ah? Yo empecé con un grupo de licenciados en terapia ocupacional porque mi mamá es terapista ocupacional entonces ellos tenían que hacer un trabajo en conjunto y empezaron a hacer la obra El Jorobado en Notre Dame yo tenía en esa época 12 años, 11 y me dijo mi mamá vos te tenés que aprender todo lo que dice la Bert que era el personaje que tenía que hacer yo y ahí fue cuando me di cuenta que era lo mío y entonces seguí hasta ahora Ay, no, la fecha del final es dentro de dos días no llego, no estudié nada me hace calor, me hace frío no me puedo concentrar, no puedo seguir a estudiar Si me va bien, genial y si no me va bien, no importa tengo 5 años más Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué creen que aporta el teatro a la juventud? Los chicos están muy desamparados están muy aislados meter el teatro en lo que es la escuela es como cree que se encasillan en estructura y el teatro no es que viene a romper ninguna estructura sino que viene a acompañar y a flexibilizar esas estructuras Para la secundaria, donde yo estoy enseñando es muy importante porque son chicos que pronto van a salir al mundo van a entrar a la universidad cuando uno viene acá a los finales se encuentra cara a cara con alguien también lo que se está luchando bastante es que se incorporen más el teatro dentro de las escuelas porque son muy pocas en el secundario por ejemplo, hay muchos docentes recibidos que están esperando eternamente poder trabajar otro tema importante es la lucha que estamos teniendo los docentes porque se integre lo que es el teatro en la primaria en el nivel inicial, o sea jardín porque no se está respetando la ley y nosotros luchamos para que eso se logre también tuve la experiencia de trabajar en una escuela privada veo cómo resuelven situaciones problemáticas que eso les ha dado el teatro ellos son más abiertos, pueden expresarse pueden explayarse libremente utilizando su cuerpo siendo creativos en sus exposiciones que vamos a la escuela pública y está costando bastante a mí me parece que como decías vos es muy importante porque también uno se puede auto percibir autoconocer a partir del teatro muy bien, ahí teníamos una primera aproximación en esta entrevista los chicos nos introducían en el tema en el mundo del teatro y nos remarcaban varias cosas por ejemplo, Juan nos planteaba esto que hasta que no se abrió la licenciatura en arte escénico aquí en la UNLAR él había elegido otra carrera pero su verdadera vocación era el teatro y otro tema muy importante que quisiera destacar de lo que acabamos de escuchar es la importancia de que los más chiquitos puedan integrarse a través de una disciplina como un teatro y además puedan desinhibirse aquellos que tienen más problemas por ahí para socializar o para que son un poquito más tímidos bueno, pero hay más porque los chicos también nos cuentan sus experiencias personales algunas cosas graciosas y cómo creen ellos que influye el tema de las redes sociales aquí, bueno, en La Rioja y para quienes hacen teatro ¿Qué pensás que le deja el teatro a la juventud? Ay, qué difícil yo creo que todavía soy joven poder ser un poco más libre en cuanto a lo que uno piensa o por ahí lo que no puede decir y lo puede llevar por otro lado, digamos ¿Pueden compartir alguna historia personal? ¿Algo que les haya dado el teatro que ahora lo recuerdan y se ríe? Tengo una que es muy graciosa bueno, para mí es graciosa, ¿no? porque era la primera vez que salíamos a la calle que era una materia de acá de la Universidad de Circo y Murga en el cual, bueno tendríamos todo lo que era la parte circense y la murga y creamos una historia con mis compañeros Nene No Se Toca que trataba cuestiones de la minería y el doble discurso de ese momento del gobernador lo ensayamos acá aprobamos la materia pero bueno, nos propusieron desde el Instituto Nacional del Teatro que la universidad participara entonces nosotros llevamos ese trabajo bueno, empezamos, digamos por la avenida Rivadavia porque se hizo ahí en el galpón de la vieja estación fuimos, digamos, murgueando pedimos ayuda para que nos batucada y todo eso y llegamos allá y bueno, nunca falta que aparezcan los perros que se alteran con los sonidos y nos intentaran morder un poco peligroso y vos, Pauly, algo gracioso que te haya pasado en el teatro como anécdota, anécdota no sé pero a mí como todo lo previo antes de actuar es como muy fuerte esto del nerviosismo de que me transpiren las manos de a veces no acordarme de las cosas hace tres semanas que no salgo no tomo alcohol para poder estudiar hace dos semanas que no duermo hace dos semanas que no duermo ¿cómo crees, Paulita, que influyen las redes sociales en la vida del teatro? yo particularmente soy como bastante culillita y empecé a hacer videos de Instagram que surgieron a partir de eso de perder la vergüenza y cosas que por ahí hacía stand-up antes entonces dejé de hacer eso y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en las redes sociales? está copado para llegar a más gente y para que sepan lo que uno hace digamos sobre todo ahora que están muy de moda esto de los Instagramers seguir a un montón de chicos de otros lados Buenos Aires Córdoba y está bueno reconocer que tenemos el mismo talento acá en La Rioja algo provincial son facetas que un actor o un performer quiere presentar está bueno como algo artístico porque lo artístico ya no se puede delimitar o definir en un solo lado se pierde lo vivo se pierde esa cuestión de la convivencia entre el espectador y el actor la energía que va y viene ver teatro a través de videos muy complejos se pierden algunas cosas para publicitar está bueno pero ya mostrar una obra completa capaz que es medio complicado capaz que no se puede bueno, muchas gracias chicos por animarse a hacer esta nota dejamos el mensaje de que se animen a hacer teatro que si por ahí adentro suyo algo les dice que es lo que quieren hacer se animen y también vean teatro estén pendientes de las redes sociales de los chicos por ahí así se acercan a verlos muchas gracias ahí veíamos algo de lo que hacen los chicos están sus redes sociales para que los sigan también en Instagram Facebook si quieren volver a ver este informe lo van a poder hacer en nuestro canal de YouTube en nuestra página web www.unglartv.com.ar están todos los contenidos y además pueden seguirnos en las redes sociales nos vamos a una pausa nos queda muy poquito en nuestro programa pero vamos a hablar con él con quien todos esperan con nuestro catedrático nuestro magister en historia y runner como se autodefine él vamos a estar hablando en el próximo bloque ya volvemos